Y llegas hoy, de repente, y da sentido toda mi vida con tu querer, jamás podré respetar el sentido de las palabras que me dedicas. Pero el calor de tu mirada me hace sentir como la más bella, señorita. No desvíes la mirada, que va a pensar en mí. La lucha de estar en la zona, y volando, volando, feliz, me encuentro a dar lo malo que me soñó. Y detrás de la lucha, saliendo de la casa de mí, una música que me tocaba solo para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!